¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto junto a Atimo Y junto a nuestro nuevo amiguito ¡Adri! ¡Hola, Adri! Y tienes que decir, mira, mira, Adri, te enseñamos, ¿vale? Cuando digamos así, mira, yo voy a decir, Timo, mi nombre y tu nombre Y vas a decir, y juntos somos los amiguitos, ¿vale? Dale, dale, dale ¡Buena, buena chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Timo, junto a Nora y junto a Adri Y juntos somos las amiguitos ¡Sí! ¡Así es, Adri! Salió bien, salió bien, Adri, me gusta, 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 me gusta ¡Ah, no, tú me caes mal, bye! ¡Pero, Nora, se muere! ¡Mora, Nora, ¿qué te pasa? ¡Me dio uno, teque! ¡Yo también me ando muriendo! Oye, los dos se me hacen muy tiernos ¿Pero para qué invitaste a Adri? ¿Por qué no? A ver, dime ¡Me cae bien! ¿Por qué sí? ¡No me caes bien! ¿Por qué yo te caigo mal? ¡No, no me mire! ¡No me mire! ¡Es que me te chicas! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me te chicas! ¡Pero por qué! ¡No, no, no, no! ¡Manero, no, no! ¡Pero dale un abrazo, Timo! ¡Dale un abrazo, Timo! ¡Sólo quieres ser tu amigo! ¡No, no puedo dar abrazos a desconocidos! ¡Sólo quieres ser tu amigo! ¡Hola! ¡Y no! ¡Ay, qué malos son! ¡Qué malo eres, Timo! ¡Díganle en los comentarios, chicos! ¡Timo, tienes que ser bueno con el nuevo amiguito! ¡Por ahora no! ¡No hiciste llorar! ¡No hiciste llorar, Timo! ¡No hiciste llorar, Timo! ¡No hiciste llorar, Timo! ¡Qué malo eres! ¡Bueno, chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Sí! ¡Lo sentí como Timo cuando se muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 Bueno, chicos Me voy a poner en Game of Zero Porque esto tiene que ser en Game of Zero Y vamos a empezar aquí Nos toca aquí ¿Están preparados para la aventura? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! Estamos en el Polo Norte Estamos en Alaska ¿Y esto? ¡No! ¡Ya me caí! ¡En serio! ¡Somos tan tontos! ¡Pero son unos tontos! ¡Mira! ¡Pero no se caigan! ¡Pero ustedes son los que se caen! ¡Yo no! ¡Pero si tú también te estás cayendo! ¡Pero yo soy de aquí! ¡Sí! ¡Mírame! ¡No, Adri! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Mírame! ¡Pero! 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 ¡Pero por dónde te traes! ¡Es un laberinto! ¡Timo! ¡Es un laberinto! ¡Adris! ¡Manú pa' el parkour! ¡Timo! ¡Adris! ¡Manú te traes! ¡Es un laberinto! ¡Ah, sí! ¡Puedes pasar por acá también! ¡Mora! 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 ¡Pero también se puede pasar por acá! ¡Sí! ¡Pero no me peguen cuando voy a entrar! ¡Pero no me peguen! ¡Pero te voy a poner el popo! ¡Es popo! ¿Y por qué tenemos que ir por acá y nos vamos por el otro... ¡Me caí! ¿Y por qué nos vamos por el otro lado? ¡Pero no tenemos que ir! ¡Exacto! ¿Por dónde tenemos que ir, Timo? ¿Por allí? ¡Timo se sentó ahí! ¡Yo sé por dónde hay que ir! ¿Por dónde? ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pero Timo! ¡No! ¡Pero Timo! ¿Por qué te caes sola? ¡No sabemos si... ¡Hay un perro por aquí! ¡Pero el problema, Timo, Timo, es que no sabemos si ir por acá o ir por acá! ¿Me entiendes, Timo? Timo está silencioso, Adri, ¿qué hacemos? ¡Sí! ¡Alguien por allí! ¡Me parece que es que ir por allí! ¿Seguro por acá? ¡Vale! ¡Ah! ¡Pero no me... ¡Pero Timo! ¡Adi! ¡Ya lo fui! ¡Ya lo fui! ¡Me empujaste con tu cuerpo, tonto! ¡Todo por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡No me traí el posto! ¡No te tiré! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Por acá fácil es por acá! ¿Hay una puerta? Tienes que poner es pombo porque te caes... ¡Y luego cómo llegas al mismo lugar! ¡Es lo mismo! ¡No! ¡Y me hace acordar a Mickey Mouse! ¡Chicos, recuerden que hay cofres y tenemos que agarrar las pepitas! ¡Sí, moro! ¡Abre, ¿quién te hace acordar? ¡A Mickey Mouse! ¿A Mickey Mouse? ¿Por qué? ¡La mosca herramienta! ¡La mosca herramienta! ¡Les voy a sacar la mosca herramienta! ¡La mosca herramienta misteriosa! ¡Hola! ¡Sí, cierto! ¡Parece Mickey Mouse! ¡Ay, por aquí no es! ¡Hay un cartel que dice NOPE! ¿En serio? ¡Sí! ¡A ver, hazme TP! ¡TP, TP, 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 TP! ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Pero déjame subir, tonto! ¡Ven, ven! ¿Dónde salió la luz? ¡Ah, de acá! ¡Mira de acá! A ver, de aquí salió, mírala. ¡Te dije que por acá no era, tonto! ¡Ay, yo les digo a ustedes! ¡No, tenemos que regresarnos! ¡Ah, pero igual acá había un cofre, así que debemos revisar todos los lados, tonto! ¡Ah, de verdad! Así que vámonos al inicio otra vez. ¡Me dio hipo! ¿Por qué te dio hipo? ¡Por qué no sé, no sé por qué de hipo! ¡Tay, tenés un tonto! ¡Era va por aquí! ¡Ahora parece Woofie! ¡No! ¡Oye, Adri! ¡No puede pasar! ¡Adri, cuéntame un chiste! ¡Se quedó cayó! ¡Se quedó pasando el chiste! ¡Cuéntanos un chiste, por favor, Adri, no seas malo, amigo! ¡A ver, a ver, Struz! ¡Oh! 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 ¡No serás el más gracioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más que más! ¡Es más gracioso que tú, Timo! ¡Es más gracioso que tú! ¡No, no, te fortimente! ¡Te robó el puesto, Timo! ¡Ahora él es el más gracioso! ¡Ya lo quiero a él, no a ti! ¡Oh! ¡Vale! ¡Qué malo iris! ¡No soy mala! ¡No! ¡No puedo subir acá! ¡Eso está muy pequeño! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Có! 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 ¡Sí, no sé! ¡Eso está complicado! ¿Cómo hacemos? ¡Timo! ¡Dime! ¡Choco, choco, choco! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡No, pasé! ¡Acá tampoco! ¡Acá tampoco! ¿Qué quieres? ¡Pero acá tampoco es! ¡Qué trampa! ¡Ya sé! ¡No, pues dice! ¡No! ¡No, dice no! ¡No es! ¡Era por donde estábamos yendo acá, tontos! ¿Y dónde era eso? Que acá a la derecha, no era ni al frente ni a la izquierda, era a la derecha ¿Sabes por acá? ¡Sí! ¡Dónde estábamos yendo al principio! ¡Ya la pasé! ¡Uy! ¿Será porque estás en creativo? ¡No! ¡Es que se me fue el dolor! ¡No, Adri! ¡No, me tires! ¡Tonto! ¡Adri es mi mejor! ¡No, no, mi enemigo! ¡Juntos se odian todos! ¡Ay, me caí otra vez! ¡Nos odiamos! ¿Pueden hacer chucu, chucu, chucu? ¡Encontré un cofre! ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde es aquí? Mira, vamos a hacer chucu, chucu, chucu Sí, por favor, que aquí nosotros no podemos... ¡Ay, me caí! ¿Por qué se prende la luz que a ver que pones un bloque? ¡Es magia! ¡Magia negra! ¡Magia! Pero a mí no se me prende porque uso gama Hola, a mí no se me prende porque... ¡Cállate! ¡No, pero, pero, pero! ¡Pero! ¡Pero sí! ¡Sí, sí! ¡Aca tampoco es por dónde se va, Timo! ¿Qué sí? ¡Por acá al frente, mira! ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Oh! ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Mira, mira, mira! ¡Magia negra! Y luego saltas aquí, luego saltas aquí, luego saltas aquí... ¿Cómo que nos está...? Está haciendo todo más fácil, ¿no? Como que tú estás pasando un poquito de chucu, chucu, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ojalá! ¡Ren, pero es que el mapa es muy largo igual, así que...! ¿Cómo sabes que es largo este nivel, tonto? Si tú no lo has pasado... ¿Por qué...? ¡No lo has pasado! ¡Ah, mira, por acá! ¡Por aquí! ¡Oh, entonces por acá era! ¡Venga, venga! Sí, 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 sí... ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Recuerda que se ve en cofres? ¡Timo! ¡Me vas a... Tira! Mora, ¿por qué te caes, Mora? Pero me estás tirando tú, tonto, yo no he sido... ¿Voy a Adri? Yo lo vi... Pero tenemos que ir a la derecha, no creo que sea a la izquierda, chicos, no creo que sea acá, acaba de decir, no, te apuesto. ¿Segura? Pero vas a ir en cofre, a ver, intenta, chucu, 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 chucu. A ver, a ver. ¡Dice ganador! No, tonto, dice no, aquí no es. No me pedí, por favor. No, a ver, tenemos que pasar todo esto. Cuéntanos otro chiste. ¡Aví a nobles entruces! ¡Ay! ¡Hala! ¡Mira! ¡Es una violación subjetiva! ¡Es una violación subjetiva! Había, había tres adres en una moto y se cayó el del medio. No entendí, no entendí. Había tres adres en una moto y se cayó el del medio. Y se cayó el del medio, obvio. No entendí. Cuéntame, por favor, el chiste. Había tres adres en una moto y se cayó el del medio. ¿Sí? ¡Ya! ¿Qué tiene que ver eso? Y pues se cayó, y pues se cayó, pues... No se salvó, se cayó, se cayó en el piso, se murió. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren! ¿Dónde estoy? ¡Lelo, Lelo, carpintero! Yo estoy pasando ya esto. ¡Sola! ¡Hala! ¡Fuego! ¡Tú puedes! ¡Ay, me caí! ¡No, esto es muy difícil! Me voy a hacer barraquil. Para llegar aquí arriba. ¿Por qué te haces barraquil? ¿Por qué te haces estrapado? ¡No! 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 ¡Me has tirado en mi presencia! ¡Pero si yo estoy aquí! ¡No! ¡Pero Edwin, ¿qué lo pasó hace rato? ¿En serio? ¡Hola! ¡No, pero! ¡Advín! ¡Hola! ¡Advín! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Eres un tramposo! ¡Déjalo, Nora! ¡Timo! ¡Timo, te voy a matar! ¡Es la magia azul de Timo! ¡Es la magia tonta de Timo! ¡La magia azul! ¡Pero dónde debo llegar! ¡No entiendo! ¡Pero! ¡Mora, ¿por qué te mueres?! ¡No lo entendí! ¡No! ¡Porque no sabía que me estaba haciendo TP! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Como! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Tenemos que tirarnos para acá. ¡Otra vez! ¡Hay otro túnel secreto! ¡Este es el comienzo! ¡No me la puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Dime que no es el comienzo! ¡No me la puedo creer! ¡Dime que no es el comienzo! ¡Sí es el comienzo! ¡No me la puedo creer! ¡Timo! ¡No dejas el comienzo! ¡Pero! Debe haber sido otra salida que no la vimos y no ofendimos al comienzo. ¡Somos unos tontos! ¡Bueno! ¡Azme! ¡Azme! ¡Azme hasta TP por favor, Timo! ¡Eso es trapo, Mora! ¡Yo jamás salíe eso! ¡Tú eres un tramposo de los más grandes! ¡Hola! ¡Grande sí! ¡Ya! ¡Pero hazme TP! ¡Pero tramposo no! Pero debe haber otra salida Ah, es que hay más salidas, tonto, mira Es que muero Ah, fuimos nosotros por allá Y acá hay dos salidas más, tonto Yo no fui por allá, tú te fuiste sola No puedo subir, ayúdame a subir, Timo Pero aquí no es Pero ayúdame a subir, Timo ¡Timo! Me di una escalera para que subas, ahí no hay nada Pero no puedo poner la escalera, tonto No puedo, no puedo ¡No! ¡Para tú! ¡No! ¡Pase! ¡Pero Timo, debemos coger el cofre! Ahí no hay cofre, Mora ¡Ay, Dios mío! ¡Adrien, controla la salida! ¿Esta? ¡Esto es un laberinto, es un laberinto! ¡No, no, 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 no! Yo me alejo de Mora de una vez porque me da miedo Debo pasar esto Me da miedo esa cosa Timo, si acá caemos, caemos al infinito del mundo de nieve Un spam point Vámonos No, ¿será que caemos? No, yo puse el spam point ¡Adrien, salta, que no quiero saltar y que me vas a tirar! ¡Salta, Andrien! ¿A dónde llegaste? ¿A tu tontería? ¡Una! No, a tu corazón ¡Adrien! ¡No! ¡Mora, ¿qué haces? ¡Sí, sí, sí! ¡En fun point! A ver, ¿qué hay acá? Mira, yo también Pero tengo 33 pepitas de... ¡Sí, todavía falta, Mora! ¡Ah, todavía! ¡Ay, todavía falta! ¡Sí, es cierto! ¡Ves, Andri! Es que esto es difícil, Mora Es una cosa increíble Este es otro laberito Este es otro laberito Sí Mira, ahí hay un cofre de Timo Tenemos que ir por ese cofre ¿Y en dónde? ¡No! ¡Ala! ¡Yo ya llegué al final! ¡No puedes llegar al final! ¡Si es que no coges los cofres! ¡Que los cofres son los que nosotros debemos tener! ¡No me gusta coger los cofres! ¡Tienes que agarrar los cofres! ¡Tonto! ¡A agarrar! ¡Sí, sí, voy! ¡Qué chiste acabas de hacer! ¡Voy a agarrar el cofre! ¡Te va a llover luz verde en tu video! ¡No! ¡Me caí! ¡Pero no dije nada, Mora! ¡Ajá, no dijiste nada! Solo que soy latino, Is ¡Me confundo! ¡Ya! 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 ¡Me confundo, Mora! ¡Ya! ¡Me confundo! 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 ¡Cállate! ¡Cállame! ¡No! ¡No quiero! ¡Adri! ¡Nos perdí! ¡A ti te parece... ¡Luz verde para Adri! ¡Me caí de vuelta! ¡Adri no sabe qué es luz verde aún! ¡No lo siente! ¡Aún no lo siente! ¡Aún no lo siente! ¡Luz verde para Adri! ¡Ave TP, Timbo! ¡Ave TP, por favor! ¡No quiero! ¡Timo, agotep! ¡Hul! ¡Perdón! ¡Ave TP! ¡Pero te hago TP y te mueres! ¡Entonces cómo hago yo! ¡Muy bien! ¡Y te mueres cuando te hago TP! ¡Para ahí no hay nada! ¡Hay que ir por afuera! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No se caigan! ¡No! ¡Por favor! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Padre! ¡Ya tontas! ¡No! ¡Ave TP, Timbo! ¡Ave TP! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Que estoy aquí metido en el agua! ¡Timo, ame TP, por favor! ¡Y si no queda! ¡Hala! ¡Casi me caí! ¡Mira, mira! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Por dónde? ¡Ahora por aquí! ¡Pero si no puedo pasar por acá! ¿A dónde estás yendo? ¡Mira, Adri! ¡Ave TP! ¡Ave TP! ¡Ave TP! ¡Ave TP! ¡Mora, tú no quiero que te haga... ¿Por qué te demoras tanto en hacerte... ¡Ay, Timbo, me tiraste! ¡Mira, aquí tonto! ¡No me he movido! ¡No me he movido! ¡Me tiraste tú con tu cuerpo! ¡Halo! ¡Mira, me sigues tirando! ¡Puedes salir un poquito a la derecha, Timbo, por favor! ¡Puedes, Mora! ¡Yo estoy en el vacío! ¡No me cayeron los dos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hacemos aquí? ¡Mira, Chucu, Chucu! ¡Mira, Chucu, Chucu! ¡Hace TP a Adri! ¡No! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué se ha pasado? ¡Ave TP! ¡Ave TP! ¡Ave TP! ¡Eso! ¡Aquí somos! ¡Ah, esa es la checkpoint! ¡Hola, Maquinola! ¿Y ahora de dónde tenemos que ir? ¡Hola! ¡Ah, mira! ¡64! ¡Chicos, me faltan 14! Los tendrán ustedes que lo deben haber agarrado de casualidad ¡Eh, sí! ¡Yo tengo muchos de esos! ¡Dame 14! ¡Espera! ¡Solo 14! Que lo debes tener porque debes haber agarrado un cofre por ahí ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 1! ¡No! ¡No! ¡Adri! 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 ¡Oficialmente tienes que perder el meanche enemigo! ¡No! ¡Tiego! ¡Regresemos! Hay por aquí No, no, por favor A tus Yo voy volando ¿Dónde quedan las salidas? Ya, ya, ya Como cuando Preciando el botón equivocado Que nos va a toda la muerte Siempre me pasa lo mismo Mira, ya los traje Para acá, miren, llegamos Ahora sí, este es el que me iba a checar Ahora sí, ahora sí, Adri Presiona Chicos, espero que les haya gustado Ya saben que En la descripción es el canal de los amiguitos También el de Adri, para si quieren suscribirse Chicos, que él es nuevo Amiguito, así que suscríbanse a él Suscríbanse a todos los amiguitos Y dejen un like si les gustó el video Y en los comentarios si es que quieren más de portales Porque no sé cómo se llama Así es ¡Muchas amiguitas! ¡Adiós!